Te prometo no llorar, esperate y no olvidar Regalame el último beso que me haga soñar Este grito de dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor que te va ¿Por qué olvidaste las razones para estar aquí? ¿Por qué dejaste las palabras que quería decirte? Ya me dijeron que te olvide, que el tiempo se cura y sigue Pero tú sigues así, ya me dijeron que el amor no mata Pero si te duele, ya que duele tanto que por dentro muere No me importa nada si tú no me quieres Aunque ya te fuiste, quiero que te quedes Te prometo no llorar, esperate y no olvidar Regalame el último beso que me haga soñar Este grito de dolor, nunca callarás de amor Este amor, prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? Dime por qué te vas, por qué te vas ¿Por qué te vas? Dime por qué te vas, dime por qué te vas Cuarteteando Lo nuevo del cuarteto para todo el país Unisex para todos ustedes Un saludo bien grande para CGT Producciones Para Carlito McDonald Carlos Calamante ¡Eva! ¡Fueva, fueva, fueva! Para toda la gente de Moreno, de Merlos, de Zona Oeste Para toda la gente de las redes sociales Te prometo no llorar, esperate y no olvidar Regalame el último beso que me haga soñar Este grito de dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? Dime por qué te vas, por qué te vas ¿Por qué te vas? Dime por qué te vas, por qué te vas Te prometo no llorar, esperarte y olvidar Regalame el último beso que me haga soñar Este grito de dolor, nunca callarás de amor Prefiero vivir esperando aceptar que no estás Te quiero tanto amor, no sabes cuánto amor ¿Por qué te vas? Qué linda canción, fuerte los aplausos, fuerte, fuerte los aplausos Muchísimas gracias ¿Cómo le va?